hola hola bienvenidos a mi canal hoy domingo familiar hoy si pudimos salir todos juntos este estamos acá en la naturaleza decidimos venir para acá estamos en san jose de las torres es un evento deportivo de motos y este pues más que nada agradecerles estamos creciendo el canal está creciendo muchas gracias a ustedes gracias por comentar por compartir por suscribirse denle la campanita por favor y pues vamos a comenzar deje rapidito les doy una vueltecita aquí así hasta mi hija está bellísimo el lugar ya más tarde les voy a enseñar de arriba cómo cómo se ve todo esto y pues acompáñenme a ver este vídeo y comenzamos y y y y y y y y y No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.